Lovecraft ha inspirado una enorme cantidad de libros, películas y videojuegos, y ahora es Frogwares quien se enfrenta al desafío de crear una nueva aventura de terror místico. The Sinking City es un juego de investigación y exploración con un cierto componente de acción, en el que nos ponemos en la piel de un detective y antiguo marine que viaja hasta una ciudad inundada, la que obviamente da título al juego en la costa este de Estados Unidos durante los años 20 para intentar encontrar la explicación detrás de sus visiones. Nuestro protagonista no tarda en descubrir que hay muchos más problemas aguardándole y que sus visiones van a jugar un rol mucho más importante del que esperaba. Lo primero que vamos a descubrir es que hay varias especies humanoides que conviven junto a los seres humanos y no siempre en paz. Así, la historia será enrevesando, haciendo cada vez más difícil averiguar las auténticas razones por las que cada uno hace lo que hace. Intereses ocultos, conflictos internos y guerras de poder entre los que tendremos que tomar decisiones y elegir en quién confiamos y a quién traicionamos. El estudio hace un muy buen trabajo a la hora de ponernos en situaciones comprometidas, forzándonos a pensar bien en las consecuencias antes de elegir qué hacer. Además, tiene un sistema interesante de investigación. Aparte de la típica visión mágica para encontrar pistas, hablando con ciertos personajes o leyendo ciertos documentos, vamos a descubrir indicios que nos indican la ubicación de nuestro siguiente objetivo. De igual manera, es posible que necesitemos ir al ayuntamiento a buscar información sobre ciudadanos, al periódico local para consultar la hemeroteca, a la biblioteca para leer sobre la historia o al hospital para encontrar información sobre enfermos. Este sistema nos permite elegir la pista que estamos siguiendo y luego buscar seleccionando tres elementos, divididos por temáticas, lugar, tipo de persona, fecha, etc. Es un sistema muy interesante que funciona muy bien y nos anima a prestar atención constante a lo que ocurre en el juego. Tenemos tres niveles de dificultad que nos darán más o menos pistas, así que podéis probar a ajustar vuestra experiencia como más os guste. También tenemos tres mods de dificultad para la acción, la cual nos ha parecido un poco mejorable. Nuestro protagonista cuenta con diferentes armas de fuego, cuerpo a cuerpo y trampas, que podemos usar para derrotar a las criaturas, que generalmente aguardan en lugares determinados del mapa o en puntos concretos de una misión. Esto hace que no nos las encontremos constantemente, algo que, la verdad, hemos agradecido. El sistema de combate es muy básico, el tradicional de los juegos en tercera persona, pero nos ha parecido un poco torpe. Hay algunas criaturas que requieren impactos en zonas concretas y nuestro personaje no tiene un elenco de habilidades lo suficientemente versátil como para conseguir esto con éxito. Muchas veces acabamos simplemente corriendo en círculos esperando a que nos ataquen para contraatacar por la espalda, algo que, pensamos, no es lo que los desarrolladores tenían en mente. De todos modos, la acción no es el factor principal de la aventura y siempre podemos jugarlo en fácil. Otro problema más difícil de salvar es la lentitud del desarrollo. Es un juego en el que la investigación es lo primero y vamos a dar muchos paseos de un sitio a otro para explorar o hablar con alguien. Durante estos paseos no hay ningún diálogo, ningún evento aleatorio que lo haga más ameno, por lo que nos vamos a ver muchas veces yendo de A a B en silencio y después de varias horas de juego se hace tedioso. The Sinking City puede durar alrededor de 20 horas en función del nivel de dificultad y las secundarias que hagamos, así que algo más de dinamismo en el desplazamiento habría estado bien. The Sinking City tiene una fantástica dirección artística. Es, al igual que el propio juego, un poco irregular, pero cuando brilla deja momentos memorables. El diseño de la ciudad inundada es genial, obligándonos a usar barcas para movernos por ella. Es un pequeño mundo abierto bien conectado y que le da personalidad. Visualmente, al menos en PC, donde lo hemos analizado, luce genial para un título de estas características. En PlayStation 4, donde lo hemos probado durante un par de horas, también se ve muy bien, aunque con algo de tearing debido a la falta de sincronización vertical. La complejidad de los escenarios y los personajes, con una gran iluminación y algunas áreas con un diseño sobresaliente, son dignas de mención, y aunque no pueden compararse con una superproducción, son un gran logro para un proyecto de menor escala. Hay ciertos detalles mejorables, como algunas animaciones, algunos personajes secundarios que rehusan el diseño o algunos bugs, pero nada particularmente grave. En lo sonoro tenemos buenas voces en inglés, con muy buenos subtítulos y textos en castellano, imprescindibles para seguir la historia si el inglés no es lo vuestro. La música también está a muy buen nivel y sabe hacerse notar. Como grandes seguidores de Silent Hill, nos ha gustado como algunas de las melodías se inspiran en las composiciones de Akira Yamaoka. The Sinking City ha sido una agradable sorpresa, una aventura muy entretenida con una historia interesante y algunas ideas muy bien implementadas. Tiene cosas mejorables, como un control un poco tosco a la hora de combatir o paseos en silencio que se acaban haciendo tediosos tras varias horas de juego. Pero si buscáis un título de ritmo pausado, donde la investigación es lo primero, deberíais darle una oportunidad, sobre todo si os gusta Lovecraft. Ah, así que tú eres la persona que cracked el Albert Throgmort. ¡Suscríbete al canal!